Vamos a hablar directamente ya con Cristian, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Mimi, buen día a todos los que están ahí. Bien, gracias por atendernos en este Zoom, la nueva forma de comunicarnos. Bueno, ¿cómo está trabajando la Cruz Roja en esta semana? ¿Qué actividades se están llevando a cabo? Bien, nosotros estamos trabajando en la semana de los primeros auxilios. En realidad existe el día de los primeros auxilios, que es el 11 de septiembre, que es a nivel mundial y a nivel de Cruz Roja Argentina, la trabajamos toda la semana. Con distintas campañas, la campaña de este año se denominó Los chicos y las chicas también pueden salvar la vida y está enfocada específicamente a niños, más que todo. Eso es lo que estamos haciendo. ¡Guau! ¿Y cómo ustedes hacen algún estudio, digamos, de la cantidad de veces que una persona puede salvarle la vida a otra con estos conocimientos, de la importancia que tiene? Porque digo, más de una vez se dan muertes sonsas, como decimos, ¿no? Que si hubiera habido alguien que tenía idea de estos primeros auxilios. ¿Cómo estudian ustedes la importancia de este conocimiento para llevarlo a la educación inicial? Cruz Roja a nivel internacional, la Federación Internacional, tiene un centro de referencia de primeros auxilios que está en Europa y que año a año, con representantes de todas las sociedades nacionales que tenemos en los distintos países, participan y arman y cambian el enfoque de los primeros auxilios para ver cómo lo podemos llevar y bajar de forma más fácil y más sencilla a la comunidad en general. De una forma que todos los podemos aprender, sin terminología médica, sin cuestiones complejas y nada por el estilo. ¿Qué hacen ustedes en Córdoba? ¿Dónde está la sede? ¿Cómo funcionan? Bien, nosotros tenemos nuestra sede en calle 27 de abril al 1100. Trabajamos con estas temáticas de curso, con distintas modalidades. Damos cursos a empresas, cursos a gente en general. El próximo miércoles tenemos uno. Curso en escuelas. Tenemos un convenio firmado con la policía de este año para capacitar a toda la policía de la provincia de Córdoba en primeros auxilios, ya que generalmente son los primeros respondientes. Y específicamente en el día de hoy, para culminar con la semana de los primeros auxilios, vamos a estar en el Parque Sarmiento, en el transcurso de las 16 a las 19 horas, enseñando las técnicas de RCP a todos los que se quieran acercar. Ah, buenísimo. Y ¿están preparados también? ¿Tienen equipamiento para si hay una catástrofe, si hay incendios en las sierras, para operar junto con las fuerzas sanitarias de la provincia? Correcto. Nosotros somos auxiliares del poder público y nos dividimos en distintas áreas, en distintos estamentos y tenemos un área de gestión de riesgo, emergencias y desastres, que es la que se encarga de trabajar en las distintas adversidades que enfrenta Córdoba. Ejemplo, como vos nombraste, incendios forestales. Trabajamos muy codo a codo con la defensa civil provincial. Y, por ejemplo, la situación sanitaria de pandemia, trabajando en el centro de operaciones, trabajos de capacitaciones, vacunatorios y demás. Cristian, me detengo un segundo específicamente en el trabajo de las escuelas, teniendo en cuenta que todo este año y pico no se tuvo clases presenciales. Ahora que vuelven, me imagino que están organizando también visitas a escuelas, como lo han hecho históricamente, más allá de esta jornada de capacitación en primeros auxilios. ¿Cómo están laburando específicamente en colegios? ¿Cómo son los protocolos también en el contexto que vivimos? Bien, en este caso, nosotros, para no alterar los protocolos de cada colegio, cada colegio se adapta a lo que puede realmente, lo hacemos de dos formas. O vamos nosotros, como miembros de Corroja, como instructores, como voluntarios, a participar con los chicos, o nos encargamos de darle todo el material al docente del curso, capacitar al docente y que el docente se los baje a los niños. Así que nosotros no entramos a romper una burbuja que ya está conformada, lo hacemos de las dos formas. Generalmente, la que más funciona y la que tiene más diversión, vamos a ponerle, es la que vayamos nosotros en la institución. Pero si no es posible, por los protocolos de este colegio, nosotros le bajamos todo el colegio, le damos todo el material para que las maestras, los maestros, lo puedan trabajar. También, Cristian, a los niños, ¿cómo apuntan? Porque vemos ahí, mientras vos hablás, algunas imágenes donde se necesita un poco de fuerza para que una persona que está ahogada pueda, no sé, escupir, o realmente hacer una respiración boca a boca, que decimos eso en el nivel inicial, por ahí es difícil que lo puedan hacer. Pero ¿cómo está apuntado? Un poquito también a concientizar, a prevenir de los accidentes que suelen suceder con niños que se ahogan o que caen en una pileta o que al comer alguna, no sé, un chupetín, por ejemplo, se pueden ahogar. ¿Va por ahí por prevenir también? ¿Y cómo le dirigen, digamos, estas enseñanzas a niños tan pequeños? Correcto. Como vos decías, en caso de niños tan pequeños, este año la campaña de la semana va de niños de 4 a 14 años. No es lo mismo que poder ser un niño de 14 que uno de 4. Para los más pequeños, se enfoca a prevenir situaciones de peligro, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito hogareño y demás. Se les enseña a acudir a un servicio de emergencia, a llamar al 911, a pedir una ambulancia, a reconocer cuando el padre no responde. Vamos más para el lado de la prevención y del primer auxilio de que notifique de que algo malo está pasando, porque una cuestión de edad y de tamaño, como vos decías, hay técnicas que se necesitan un poco más de fuerza para realizarlas. Bueno, la verdad que es un gran trabajo el que hace Cruz Roja Argentina en nuestro país, en el mundo, y es bueno saber que están en Córdoba, que están trabajando, que están siempre atentos a esa necesidad solidaria que hay siempre en la sociedad. Gracias, Cristian, por este contacto, que sea con éxito todo lo que hagan. Bueno, muchísimas gracias a mí por el contacto de ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego.